Microsoft ofrece cursos virtuales gratuitos sobre inteligencia artificial para jóvenes latinos. La empresa tecnológica dio a conocer los planes de formación que llevan por título Magia Juvenil. El programa está dedicado a un público hispanohablante entre 13 y 18 años de edad. Hace tiempo la inteligencia artificial dejó de ser un tema de ciencia ficción, para convertirse en una realidad cotidiana que nos acompaña en nuestros celulares, en trámites administrativos y muchas cosas más. Sobre todo la inteligencia artificial es un asunto cotidiano para los jóvenes de esta época. Con esto aumente y en colaboración InterEvolution, Microsoft Educación diseñó Magia Juvenil, un programa gratuito de desarrollo de habilidades en inteligencia artificial y programación. Solo hay que ingresar a esta página web, inscribirse y seleccionar el programa a cursar y listo, por medio de sesiones de entrenamiento con expertos, los jóvenes inscritos de Magia Juvenil podrán aprender sobre tecnologías emergentes, conocer los fundamentos de la nube y construir un prototipo real basado en inteligencia artificial, además de crear su perfil Github, el sitio de programación más conocido en el mundo. Así que si tienes algún conocido, hermanos, primos, amigos, que tengan entre 15 y 18 años de edad y les encanta la tecnología, esta es una oportunidad única que brinda Microsoft. La fecha límite de ingresión es solo hasta el 15 de marzo. Mighty Building Imprime en 3D las casas del mañana. Así como lo oye, en la actualidad, la fabricación aditiva le da muchas ventajas a la industria de construcciones. Cada vez son más empresas dentro de la industria que están integrando esta tecnología en sus actividades. Estos negocios, en resumen, buscan acelerar y automatizar el proceso de extracción de material, de tal forma que los edificios se construyan rápidamente, son confiables y duraderos. Esto ha llevado a tener casas impresas en 3D y edificios residenciales acabados en tan solo unos cuantos días. Una de las empresas libres en la implementación de fabricantes aditivas es Mighty Building. Es una empresa radicada en Oakland, Estados Unidos, y que tiene como meta central integrar las tecnologías de impresión 3D en la industria constructora. Su gran apuesta es que en los próximos años la incorporación de tecnologías 3D sea la fuerza central de la industria. Junto a esto, ellos buscan expandirse a más regiones del mundo y ofrecer su servicio. Para esto, planean trabajar en equipo con diseñadores, arquitectos, desarrolladores y constructoras para expandir sus sedes actuales. Si me preguntan que elija un superpoder, sería volar. Sentir esa libertad de movimientos me parece tan atractivo que no lo daría en ningún momento. Y por eso mismo la experiencia con el nuevo drone DJI FPV parece increíble. Con el drone se puede pilotear en primera persona. Este drone revolucionará por completo el mercado de los drones. ¿Qué es un drone FPV? Si no estás metido en el mundo de los drones, probablemente te preguntes ¿Qué es un drone FPV? ¿Y en qué se diferencia de cualquier otro drone? La respuesta es sencilla. Los drones FPV están pensados para convertir en carreras, hacer acrobacias y en general divertirse. El nuevo drone DJI promete un vuelo intuitivo como nunca antes, la sensación de la vista en primera persona, el rendimiento en alta velocidad, resultados cinematográficos y un nuevo mando que nos permite pilotearlo con una sola mano. El drone está disponible en todos los distribuidores autorizados, así como en la tienda online DJI. La promesa es buena, el resultado también, aunque con algunos peros, como por ejemplo su precio, $1.299, como figura en la página web oficial de DJI. ¡Suscríbete al canal!